Ah, shit, yeah, uh Hoy escribo lo que siento, así es como lo hago y me presento Hacker, poeta, experto en trayecto, improvisado, enamorado, no sé Así es como lo hago, me encanta su pose, sus ojos Así es como brillan, como estrella, como luna Es una estrella a seguir, hoy el corazón vuelve a elegir Así es como lo hago a esa musa, tan sedosa como una blusa Su nombre lo dice todo, su nombre es Morusa Y así es como lo vuelvo a hacer, le mando unos besos Así es como lo plasmo, ya improvisando con estos versos Con estos aires tensos, así es como lo vuelvo a hacer Mientras vuelvo a seguir con placer Y así es como lo hago, acabo, oh, shit Acabo y ahora valgo, cabalgo sin rumbo No importa, así es, nunca me tumbo de problemas Enamorado por problemas, teoremas que hacemos No importa, siempre vencemos los amores, ardores, errores que hemos tenido Así es mi realidad concluya, enamorado de una musa Que me causa la chispa de energía No importa, me transmite alegría Cuando estoy junto a ella, no importa Ella es la plebeya, la bella, doncella, mi estrella de mi vida Veo al cielo y escribo su nombre, no importa Esta cosa no tiene nombre, se llama amor Así lo hago, siempre me causa sudor, ardor, error Por lo que no tengo, así lo hago Siempre me prevengo de errores Vistas, pues mira, si lo tengo ciego No importa, este es mi puto ego Que sube como muralla No importa, si mi corazón siempre estalla cuando la veo Yeah, estoy dedicado a esas chicas Ah, sí Amores con gustos